Solo me levanto No sé si abra, solo si estará gris aseo Y para qué pregunto si me da lo mismo Soy la pura venganza de este gran humor No voy a hacer caso a lo que pasa cerca de todo mi espacio Asumo ser un caso medio complicado Que busca lo profundo en la forma de actuar Para redescubrirnos debemos enfrentar el abismo Para redescubrirnos debemos enfrentar este abismo Para poder cubrirnos debemos ir de donde vinimos Para poder cubrirnos Busco por los rincones de tu corazón Si hay algo mío que te haya sobrado Si hay algo de esperanza quedará en tus manos Y si es amor genuino todo fluirá Para redescubrirnos debemos enfrentar este abismo Para poder cubrirnos debemos ir de donde vinimos Para poder cubrirnos Para poder cubrirnos La búsqueda de ser lo que siempre fuimos Lo que somos hoy es por lo que ayer creímos Lo peor y lo mejor saldrá de nosotros mismos Y la soledad, esta soledad Y la friandad, cuanta friandad El amor neutral, el amor neutral Nos confundirá, nos consumirá Para redescubrirnos Para redescubrirnos Para redescubrirnos Para redescubrirnos Para redescubrirnos ¡Uh! Para redescubrirnos Gracias por ver el video